El Foro de Educación y Desarrollo Humano asegura que el Estado de Nicaragua debe invertir un mayor porcentaje en la preparación de primaria y secundaria, para elevar la calidad de la enseñanza. El acceso a la educación, los niveles de matrícula, nosotros estamos preocupados porque efectivamente las condiciones sociopolíticas en que vive el país y socioeconómicas que vive el país, dan cuenta que hay menos estudiantes en las aulas de clase. A pesar del discurso oficial de que contamos con 1.800.000 estudiantes en el sistema educativo, hay que recordar que esta cifra está de alguna manera mal manejada porque está incorporando ahí a todos los docentes que están en formación y eso no es parte de la matrícula de la educación básica y media en cuanto a estudiantes. Y se están incluyendo ahí otras modalidades de educación, por ejemplo la educación de jóvenes y adultos. Entonces creemos que hay que hacer mayores esfuerzos por el tema del acceso a la educación. Asimismo enfatiza que actualmente hay 60.000 docentes que necesitan tener una mayor preparación. Para nosotros es muy lamentable que muchos estudiantes que terminan su primaria se encuentran con una secundaria desconocida porque los conocimientos adquiridos en la primaria no les sirven de mucho para llevar con buen término a la secundaria. Y lo mismo pasa con la secundaria. La secundaria no responde a los requerimientos que la educación universitaria tiene, de manera que el muchacho, los jóvenes se encuentran permanentemente frustrados. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.